Más de dos años de discusión y propuestas de varios sectores afines y no a la justicia han terminado en un amplio texto de lo que sería el nuevo Código Penal Integral. Un cuerpo legal que no ve la luz y ya tiene algunas observaciones. Esta penalista cuestiona la proporcionalidad en los tipos de delito. Compara, por ejemplo, las sanciones aplicables a quienes ejercen la violencia intrafamiliar severa y quienes provoquen incendios. Violencia psicológica intrafamiliar desde los 30 días de prisión y la máxima es tres años de prisión. ¿El incendio por qué le suben a pena? Me imagino yo porque semanas atrás nos enfrentamos a un evento concreto en la ciudad de Quito. También compara, por ejemplo, las penas aplicadas en el código vigente para quienes falsifiquen documentos públicos. Hasta hoy se reprime con seis a nueve años de cárcel. De ser aprobado da igual si es un documento privado, público, si es que es una carta, una partida de nacimiento, la pena va a bajar de tres a cinco años. Ampliamente debatido en estos años fue el tema de la llamada mala práctica médica. En cumplimiento con una sentencia de la Corte Interamericana, debía tipificarse esto en un cuerpo legal para nuestro país. Pero no. Este abogado cree que esta propuesta de nuevo Código Penal mantiene una dedicatoria en contra de los médicos. Nos habla del homicidio culposo por mala práctica profesional. No habla de médicos, habla de profesión en general. Pero claro, se va a aplicar o va a ser direccionada seguramente a los médicos, pero únicamente en el caso de homicidios. Asegura que la delimitación de la mala práxis en Ecuador tiene que tomar otro camino, que no es el penal. Ningún médico, ningún profesional de la salud sale de su casa con la intención de matar o de lesionar a alguien. Se configuran así algunos cuestionamientos a la flamante propuesta de Código Penal con más de 700 artículos. Un nuevo marco legal que no demorará en entrar en vigencia. Fausto Iepes, 24 horas.